¡Esta es la escoba, esta es la escoba! Suelta el melón por Jiménez Suelta el melón ¿Cuántos melones tenés? ¡Que la tapa apunte para allá! ¡Que la tapa apunte para allá! ¡Que valiente es tu señora! ¡Dale! ¡Puele el hombre! ¿Vuelve a carros? ¡Epa! ¡Muy peligroso! ¡Feliz año nuevo! ¡Un año más! ¡Que valiente!